El pasado 18 de mayo, Gloria Trevi prendió al público yucateco que asistió a su concierto en el foro GNP Seguros como parte de su gira internacional titulada Diosa de la Noche. La cantante preparó algo nunca antes visto en sus shows y lo presentó en el foro GNP Seguros. Fue una producción bien cuidada que marcó durante dos horas los éxitos de la cantante mostrando su evolución musical con títulos polémicos como Ábranse Perras y sus inicios con Los Ojos Cerrados. Al finalizar el concierto, algunos asistentes nos cuentan su experiencia de este concierto. Muy padre, de verdad increíble, sí se la rifó mucho, el recuento de los años fue la mejor. Es una cosa increíble, cosa que nadie ha visto. Muy muy padre, la verdad está como siempre genial, vestuario, variedad en sí, todo el concierto estuvo muy genial. Me gustó mucho los remix que hizo de canciones antiguas, me gustó mucho el favor de la soledad. Me recuento de los daños, es una muy buena canción. En sí todo el concierto estuvo padrísimo. Estuvo muy padre, no esperé tanto como el año pasado que vine, estuvo super padre, muy emocionada. Ay estuvo muy padre, me encantó bailar y así. Ay estuvo genial, muy genial. Estuvo genial, hermoso, no nos queda nada de mi gloria como siempre, es lo mejor. Maravillosa, me encantó, ha sido uno de sus mejores conciertos, cada día se pone mejor. Ay maravilloso, ya tenía, no se había abandonado, pero con esto nos recompensó la verdad, estábamos esperándola desde hace mucho tiempo. Excelente, siempre su excelencia es lo que la caracteriza. En el cierre del concierto la energía de la cantante llegó al máximo con las canciones Pelo suelto, Doctor psiquiatra y Me río de ti, sin dejar fuera sus éxitos más coreados del concierto como El favor de la soledad y el reencuentro de los daños. Algunos asistentes nos mencionan sus canciones favoritas de la cantante. Cuando canto la de todos me miran porque con esa canción gané un concurso en el kinder. Oye pero demuéstranos como se baila. A ver, una, dos, tres. Y todas me miran, me miran, me miran, porque sé que soy fina, porque todos me miran. No tengo favoritas de ellas, todas me encantan, todas. Psicofonía de amor y vestida de azúcar. Con los ojos cerrados, el recuerdo de los daños. Y habla, bla, 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 de mí. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea sincero. Me gusta ir siempre en contra del viento. Si dicen blanco yo les digo negro. Muchas gracias. De nada. Gracias. Mi canción favorita fue la de vestida de azúcar. Podrías cantar un pedazo, un fragmento. Obviamente sí. Voy a darte lo que siempre te di. Vestida de azúcar, un dulce para ti. Desesperada. Doctor, psiquiatra. Ya no me diga tonterías. Doctor, psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor, psiquiatra. Yo no le pagaré la cuenta. Doctor, psiquiatra. Ya no me miré, ya no me miré, ya no me miré más las piernas. No, 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 no estoy loca. Gloria Trevi fue despedida por sus fans como Diosa de la Noche. Informó para Xtreme Social Media Ángel Vásquez. No, 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 no. No, 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 no.